¿Qué estás pescando a Río Revuelto? ¿O vas a pescar un pescuezo? Estamos en el puerto pesquero de Alconcito con el amigo Jacinto Flores se va a hacer un operativo el traslado de un yate ¿A dónde se lleva el yate, amigo Jacinto? Para Yangue Ya se le mojó hasta el apellido, pues, Jacinto Gracias 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 por ver el video.